¿Qué es la producción de energía a nivel domiciliario? Nuestra provincia dispone de elementos, llamemos los desechos, elementos no aprovechados de la producción agropecuaria, que podrían destinarse a la producción de energía, como pueden ser también los forestales, de las talas de árboles, etc. El doctor Borja habló de un elemento muy importante, que puede ser la producción de energía a nivel domiciliario con los desechos de la actividad humana. En un escenario donde los combustibles fósiles se están agotando y el ser humano necesita encontrar alternativas para cubrir sus necesidades energéticas, principalmente en el transporte, uno de los candidatos para obtener ese tipo de materiales son los materiales provenientes de la agricultura. Como la biomasa es susceptible de transformación para este fin, aparece una oportunidad para el sector agrícola, sobre todo en aquellas zonas donde el cultivo alimentario no es rentable, en orientarse al cultivo de especies que son fácilmente transformables en estos biocombustibles. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.